Vamos a presentar a continuación a los ingenieros Enrique Juárez y Leandro Fernández para tocar el tema IPD, BDC, BIM en el diseño y construcción de la Virena para los Panamericanos BIMA 2019. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero, darle las gracias a CECICO, en especial a César, por esta invitación. Primero, para poder ponernos en contexto de cómo es que vamos a abordar esta presentación, nosotros vamos a explotar un poco lo que explicó ya anteriormente el ingeniero Juan Pablo Vázquez. Va a ser abordado quizás a lo que viene a ser ya la aplicación de las herramientas y de las diferentes metodologías que pudimos nosotros conocer y experimentar también para que pudiera hacer de alguna manera este proyecto realidad. en el tiempo que de alguna forma fue prolipo tener a tiempo. Para empezar, un poco para explicarles cómo es que nosotros tenemos una experiencia previa a un backup desarrollando este tipo de metodologías. Nosotros empezamos en 2011 con algunas primeras iniciativas acerca de cómo es que podíamos empezar a modelar en 3D. que tal sea en Cusco, en Quellaveco, empezamos a poder de alguna forma experimentar. Ya para el 2013 teníamos algunos primeros indicios de cómo íbamos a aplicar la metodología BIN. Cómo íbamos de alguna forma a trabajar ya ordenadamente con un modelo BIN. 2013, el 2014 se decide fundar un área de BIN en Cusapi. Nosotros, de alguna forma, asentamos mucho la metodología en el Banco de la Nación. Asimismo, tuvimos en 2015 algunas primeras iniciativas acerca de cómo íbamos a trabajarlo por realidad virtual, realidad aumentada. En la clínica nacional también se hizo una muy buena implementación. Nos certificamos en Virtual Design and Construction en el 2015-2016 aproximadamente. Este mismo año también adquirimos un Scanner Glasses 3D, un triple TX-8 que nos ha servido muchísimo para poder hacer los trabajos que se han venido desarrollando también en las primeras etapas de la Viena. Empezamos a trabajar con RONS, en la línea 2 del metro también, en proyectos de infraestructura, en unas primeras experiencias con realidad virtual. En 2017, para muy clasas, Arica, Chile, Lugoy, para poder dar una forma de llevar las experiencias y también aprender de cómo estaban trabajando de alguna forma las empresas privadas chilenas. Y 2018, pues, viene a ser entre tanto los proyectos, uno de los más emblemáticos que hicimos fue el proyecto, efectivamente, de la Viena. Para no entrar tanto en detalle, porque sé que he hecho, les he explicado muchísimo, esta curva es muy importante que me va a permitir de alguna forma, quizás no enseñarles algo nuevo, pero sí poder tener una forma de mostrar cómo es que esto nos ayuda muchísimo a entender cuál es la necesidad de explicar esto. Esta curva me emblema y que es muy interesante. Vamos del plan hasta la operación. En cada uno de los procesos, de alguna forma, de una etapa de construcción. En el eje Y vamos a mostrar el esfuerzo, el costo, el incluencia en un proyecto. Tenemos una primera curva que es la capacidad de incluir en el proyecto. Si es que yo quiero, desde etapas tempranas, poder de alguna forma visualizar el proyecto y darle una mejor eficiencia, un mejor uso, pues, obviamente, voy a impactar positivamente mientras más temprano lo haga. Por otro lado, el costo va aumentando conforme vayamos en una forma evolucionando. Si lo tengo en mi cabeza, no me cuesta nada. Si lo tengo en un papel, de alguna forma escribo, lo voto, me cuesta el papel. Pero si ya lo tengo construido y quiero hacer algo, efectivamente, pues, me va a costar muchísimo más dinero. Entonces, cotidianamente se suelen tomar decisiones ya en construcción. Si quiere hacer una especie de diseño-construcción, ya en etapas muy tardas, justo cuando ya el costo está aumentando y, por supuesto, nuestra capacidad de incluir en el proyecto, pues, efectivamente, está inundando. El objetivo en sí que todos estamos tratando de alcanzar es traer estas etapas, esta etapa temprana de desarrollar el cambio muchísimo más antes. Ese es el objetivo y cómo es que nosotros pudimos lograr desarrollar todo esto. Para eso, pues, hay un concepto muy interesante que tiene que ver con cuál es el productivo de la industria de la construcción, efectivamente. Nosotros vamos a una industria, por ejemplo, la industria automovilística, y vemos que si tenemos un coche, pues, lo prueban, lo chocan, ven el color, ven el confort. Y una vez que está listo, empiezan a lotizar y a vender en masa. Nosotros no podemos hacer eso en construcción. No podemos construir un edificio y después simplemente botarlo y volver a construir el que de verdad era el que íbamos a construir. Eso no sucede. Pero aquí es donde el modelo BIM viene a ser ya por primera vez, de alguna forma, el prototipo de la industria de la construcción. Lo que queremos es justamente replicar lo que vendíamos haciendo en otras industrias y traerlo aquí, a nuestro primer prototipo de la industria de la construcción. Ya podemos decir que por fin tenemos un prototipo en nuestra industria. El objetivo, obviamente, es reducir la incertidumbre, el rol del servicio de trabajo, los órdenes de cambio, consultas técnicas, el FEIS, la operación, la productividad y la relación win-win siempre con el cliente. La idea es también todo ganar, no es que alguien pierda y es también una parte muy esencial de lo que viene a ser el IPD. Para esto, ya pasando a otro tema también, nosotros solamente tenemos el modelo BIM, es una parte muy importante, quizás el centro, el núcleo. Pero alrededor tenemos que trabajar también de manera ordenada, cómo vamos a gestionar y cómo vamos a llevarnos en el proyecto. Obviamente, ese modelo BIM se tiene que acompañar en procesos. Cómo es que trabaja nuestra empresa, buscar de alguna forma el enfoque, el negocio en sí mismo y, por supuesto, trabajar de manera multidisciplinaria, de manera organizada y colaborativa, que es muy importante. Con el objetivo, obviamente, con orientados a los objetivos del proyecto y objetivos del cliente, operables, rentables, sostenibles, sistemas de seguridad. Si no, no estamos trabajando para esto, pues efectivamente no estaríamos haciendo nada novedoso. Y, por supuesto, controlar. Como cualquier proceso de gestión, debemos de alguna manera controlar. Si no podemos controlarlo, pues no vamos a poder de alguna forma tomar decisiones, efectivamente. Todo esto es el Virtual Design Construction, que es el cual estamos certificados en COSAPI. Y, pues efectivamente, esta fue una de las primeras partes en las cuales nosotros llegamos a avanzar como COSAPI. Ahora hemos dado un salto para lo que viene a ser ya la vida deportiva nacional, ¿no? Que ya se explicó cada uno de alguna forma en los recintos, pero vamos a explotar un poquito más lo que viene a ser cada una de las herramientas que nosotros desarrollamos de este libro tan interesante, ¿no? Que se inscribió y que de alguna forma aún sigue funcionando muchísimo mejor y tomamos varias partes para poder de alguna manera construir, reconstruir a lo que nosotros de alguna forma tenemos que poder llegar y nos funcionó, ¿no? Efectivamente, partimos prácticamente de atrás hacia adelante, ¿no? Necesitamos edificios de alto desempeño que trabajen con sistemas integrados, ¿no? Con sus componentes que trabajen obviamente en armonía. Para poder lograr eso necesitamos procesos integrados. Para tener procesos integrados también tenemos que buscar que la organización esté integrada. Y, por supuesto, lo más importante de la organización también es la información, ¿no? La información tiene que estar integrada. Si la información está por cualquier lado, si la organización está por cualquier lado, los procesos también están desordenados. O sea, hacia adelante no vamos a poder llegar nunca a un edificio de alto desempeño. Entonces, ¿cómo lo agrupa el libro en sí mismo? Pues que nosotros podemos usar BIM para poder lograr, tener la información integrada que tenemos ahí. Los parámetros, la información, el modelo, todo está contenido ahí y se puede ordenar con una organización integrada. La organización integrada conversa con los procesos integrados y eso es a través de la colaboración. Nuestra organización y los procesos, juntos trabajando. El PPA, ¿no? Que habla mucho de los procesos. Vamos a hablarlo, vamos a conocer mucho el Inconstruction de cómo podemos llevar el proceso integrado a un sistema integrado y trabajar de manera ordenada. Y las métricas, pues también que son muy importantes porque necesitamos al fin y al cabo asegurar que nuestro proyecto sea eficiente y conversa con los sistemas y pues ahí vamos a lograr muchas métricas. Estos son los cuatro, digamos, pilares que les había mostrado anteriormente al BDC y nosotros seguimos avanzando con respecto a cómo lo llevamos y cómo lo trabajamos aleatoriamente. Y pues este es el contrato IPD que conversa muchísimo también obviamente con el NEC3. El NEC3 te da de alguna manera alguna forma de decirte que tienes que ser colaborativo, no te explica muy bien cómo tienes que hacerlo, tienes que lograrlo, ¿no? Ver la manera de hacerlo. Pero el IPD es una de las maneras, por supuesto pueden haber muchas más. Es la que encontramos y la que nos funciona muchísimo mejor, ¿no? Este es el Pre-Intermediate and Pre-Delivery que los arquitectos en este libro. Nosotros cogimos la teoría para llevarla efectivamente a la práctica, ¿no? Seguir haciendo, dejar de hacer y empezar a hacer, ¿no? Obviamente ese concepto de volver a aprender lo que, a reaprender, ¿no? Dejar de aprender, aprender algo, desaprender, volver a aprender. Y cómo empezamos también, con respecto a cómo es que se trabaja la información integrada. Por supuesto, nosotros modelamos cada uno de las especialidades, de cada uno de los recintos que teníamos, ¿no? Nosotros los modelamos, obviamente los integramos en un elemento único que trabajó también en la nube, que nos permitió de alguna forma nosotros poder tener tanto la estructura como la arquitectura que se hizo en Inglaterra con Pattern y las instalaciones. Nosotros teníamos un pequeño o gran problema que era justamente la distancia. Estábamos trabajando de manera remota con proyectistas que estaban en diferentes oficinas en Lima y la más importante que estaba en Inglaterra, que era Pattern, que nos proveía de alguna forma esa información de arquitectura que a nosotros nos iba a servir muchísimo y tuvimos que trabajar, obviamente, en la nube. Pero no podíamos simplemente ir de la manera tradicional, de un papel pasar a 2D en un CAD y del CAD ir al 3D, que es la manera interesante y buena también de empezar. Nosotros ya lo habíamos hecho y no podíamos hacer eso, teníamos que hacerlo al revés. El modelo 3D tenía que ser nuestra herramienta para poder extraer datos, ¿no? Y verdaderamente así funcionó. Todos trabajaron con el modelo BIM. El diseño sí hizo enteramente un modelo BIM. Y del modelo BIM extraímos los planos en 2D. Y es a partir de aquí que ya pudimos asegurar muchísimo la fidelidad de la información que se estaba teniendo. Por supuesto, todo estaba vinculado y todo trabajaba, obviamente, también en tiempo real, ¿no? Estaba efectivamente integrado. Esa era la idea también de poder trabajar de manera colaborativa en el diseño. Y el diseño fue muy dinámico. Más adelante le explicaré, también, Enrique. O sea, teníamos un tema de espacio horario también. El diseño era dinámico. Nunca, nunca se detenía. Ahora estábamos terminando de hacer unas cosas. En Inglaterra estaban durmiendo. Nosotros íbamos a dormir. Inglaterra despertaba y veía cambios que habíamos hecho. Entonces, ahí se hacía un ciclo continuo de información, ¿no? Por supuesto, también usamos herramientas que nos permitieron, de alguna forma, colocar, navegar el proyecto, ¿no? Como esta, que es revisto, que nos funciona muchísimo desde hace muchos años, donde podíamos colocar cada uno de los detalles y cada una de las interferencias que encontramos. Podía estraguear a otra persona. Y simplemente ya podíamos, las personas, tener acceso a cada uno de los sitios que tenían asignados. Para temas de diseño, como les comentaba, cuando pudimos, de alguna forma, hacer un levantamiento del escándalo, que el sur nos siguió bastante, porque teníamos algunas zonas que, efectivamente, ya estaban construidas. No teníamos que construir, teníamos que construir, diseñar en base a lo que ya teníamos hecho, ¿no? Estamos diseñando un nuevo recinto. Entonces, este era el terreno que teníamos, obviamente, en enero de 2018. Ya teníamos nosotros, por ejemplo, en esta zona del velódromo, ya teníamos algo previo. Lo que teníamos que hacer era reconstruirlo y poderlo acoplar. Y, pues, en el trajín, pues, teníamos, obviamente, que integrarlo con los modelos BIM, a partir del levantamiento con nube de puntos. Y, pues, nos dimos cuenta, incluso, de varios errores que se tenían oportunamente. Porque teníamos la realidad que, a veces, se puede hacer el levantamiento simplemente con un tema topográfico y veíamos el diseño que se estaba generando en otros lugares para poderlo de alguna manera identificar. Entonces, eso a nosotros, pues, nos ayudaba muchísimo a poder tomar decisiones oportunamente. Y así fue como se tuvo una zona que se demolió, otra zona existente, una zona propuesta de demoler. Se pusieron muchos, de alguna forma, una itinerancia en el tema del diseño, ¿no? Con respecto a la organización integrada, pues, también es muy importante, de alguna forma, que el equipo entienda los procesos. Algo tan simple como usar POSITs, ¿no? Como poder, de alguna forma, decir, vamos a hacer esto y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Quizás hacer un cool planning, ¿no? De atrás hacia adelante y empezar a entender todos el proceso. Porque ahí dices, ah, no, yo voy a hacer esto. Y mueves tu POSIT y lo pones en otro lugar. Pero alinea a todos a las personas, ¿no? Eso se trata, de organizar a tu equipo y, obviamente, que esté de alguna forma que trabaje de manera integrada. Eso fue también parte de poder crear el Big Room. La idea era que en este Big Room trabajen todos juntos en un lugar para poder, de alguna manera, atacar a las zonas más críticas. No nos servía mucho tampoco que estén a distancia. Tenían que trabajar juntos. Que uno simplemente vaya, se pare y pregunte al otro, oye, esto de aquí está bien, no está bien, ¿no? Se va, de la vuelta y voltee. En vez de estar mandando correos electrónicos, obviamente, lo mejor es simplemente comunicar efectivamente. Entonces, eso es lo que se logró. Cuando teníamos el equipo Big, a las subcontratistas de diseño, a las gerencias de proyectos, zapatos, en un piso, trabajando efectivamente el diseño, con muros bajos, obviamente, porque tampoco íbamos a darle, no tenían que ser cubículos de alguna forma, la idea es que se paren y pregunten y estén trabajando de una manera interactiva, digamos, dinámica. Esto se acopla mucho también con el tema de la sesión de SAIS, ¿no? El hecho de que la gente trabaje también. No solo no trabajar en manera de la, hay que invitar también a los subcontratistas. Los subcontratistas saben finalmente lo que van a entregar. Efectivamente, ¿cómo lo vamos a construir? Algunas cosas pueden estar diseñadas mal, otras bien, pero ellos tienen al fin y al cabo el know-how que nosotros tenemos de alguna forma que, de alguna manera, rescatar. Esto, por supuesto, lo podemos ayudar muchísimo con, este, tenemos una sala mini en Cosapi que nos ayuda muchísimo con unos pantallas táctiles que nos ayudan a nosotros a poder, este, de repente, tomar algunas gráficas rápidamente, ¿no? Tomar decisiones con tres pantallas que nos permiten trabajar de manera activa, ¿no? Esto puede ser llevado incluso a obra, no tiene que ser táctil. La idea es que todos trabajen de manera, este, contigo, ¿no? El proceso no se tiene que detener. Por supuesto, para poder capacitar también en qué es el IPD, porque nosotros habíamos bien leído el libro, ¿no? Lo teníamos de alguna forma de manera teórica, pero ya había personas que lo habían desarrollado en Estados Unidos, ¿no? Ahí estaba el ingeniero Leonardo Rich Miller que vino a visitarnos con Neil Reed, que es uno de los autores del libro, para poder, de alguna forma, hacer algunos workshops para poder, primero, hacer que nosotros trabajemos alineados a lo que era el IPD, que nuestros subcontractistas también trabajen de esa manera y nuestro staff, pues, también trabaje de esa manera. Y así se hicieron muchos talleres con dinámicas de cómo es que debíamos trabajar correctamente para poder alinear el IPD. Con respecto a lo que vienen a ser los procesos integrados, pues, efectivamente, nosotros teníamos modelos tanto de arquitectura, modelos de estructuras, también el modelo MEC, ¿no? Todo tenía que trabajar activamente en la nube, ¿no? La idea era que todo esto trabaje de manera real para traer valorizaciones, metrados, producción, control de avance, todo tenía que trabajar en tiempo real, que era lo que se estaba dando ya en construcción. Pero acá no estábamos hablando de etapas diferentes. Estábamos en diseño y al mismo tiempo estamos en construcción, ¿no? Estábamos, era un traslado muy interesante. No teníamos procesos que se tenían que lidiar muchísimo a lo que se iba a hacer ya en construcción más adelante. Y, por supuesto, lo hicimos continuamente con las personas que estaban, que nos acompañaban todo el tiempo, ¿no? Poder llevar de lo que hacíamos simplemente a veces con poses en una pizarra y poderlo después, obviamente, formalizar para que todos tengan enojado y entiendan también qué es lo que están haciendo, ¿no? No trabajen de manera aislada. Para poder también llegar, que los procesos estén integrados, todos teníamos que saber cómo estábamos avanzando. Así es como creamos esta herramienta, digamos, que se normalizó en COSAPI, que nosotros lo llamamos CART, que es Control de Avance Real Diario, que era un control basado en los modelos BIM, que eran proveídos de alguna forma, cuya información de ejecución y de planificación eran dados por el equipo de producción, contables y con el equipo de planeamiento. Por supuesto, en las sesiones AIS o en las planas, también teníamos que estar interactuando continuamente, ¿no? El objetivo era tener, obviamente, lo planificado, lo ejecutado, lo acumulado y lo no ejecutado. Teníamos que saber continuamente cómo íbamos avanzando, exactamente cómo de alguna manera íbamos a reaccionar y tomar decisiones oportunamente. No teníamos eso que no lo habíamos ejecutado, ¿no? O sea, no estábamos avanzados. Ya, bien, pero hay que tomar una decisión, ¿no? Hay que ver qué hacemos para solucionarlo. Teníamos todo un macro, digamos, del proyecto y, pues, también vimos temas de estructuras metálicas, estados de avance de estructuras metálicas, de pintura, de chapes, de puertas, de agua contra incendio. Todo esto se extraeía a data directamente del modelo BIM, ¿no? Y lo interesante era que esto puede ser una... era la información que venía de la subcontrata, ¿no? Y que se integraba con nosotros y simplemente nosotros lo llevábamos ahí. Y que a nosotros nos servía al mismo tiempo para ver temas de valorización. Había donde le digo que el proceso tiene que estar de alguna manera en conjunto, tiene que estar integrado. También, obviamente, el chevac, sanitarias, drywall, muros cortinas también, que está en la zona del lódomo, falso cielo raso. En general, hubo una gran cantidad de instalaciones que se podían llevar. Y lo mejor era que no estaban en PDF, no estaba subiendo a una plataforma que nos permitía a nosotros, o a todos, de hecho, a la experiencia también poder tener acceso a la misma. Podían darle clic y ver la información que le faltaba. La gente de producción también podía ingresar, podía tener acceso a metrados también que se generaban a partir del modelo. Podíamos comparar cada uno de los recintos también, que a nosotros nos ayudaba muchísimo a tener de alguna manera un control apropiado de cada uno de ellos, de drywall, de las instalaciones, y extraer data. Y esto se hacía, es control de avance real diario, porque se hacía diariamente. No podía dar un lujo de hacerlo semanalmente, porque el proyecto cambiaba, de la mañana a la tarde cambiaba mucho, y necesitábamos de alguna forma tenerlo bien controlado. Ahora, también con respecto a cómo es que nosotros pudimos hacerlo visualmente apreciable, era con estas fotografías 360, que nosotros las actualizábamos casi interdiariamente, donde podíamos, simplemente se iba, se daban visitas al lugar, y podías tú, en una fecha determinada, ver en qué avance estaba el proyecto. O sea, esto lo habíamos implementado ya en Chile, porque era muy interesante que el cliente podía desde Santiago chequear cómo es que nosotros avanzábamos, sin necesidad de viajar al proyecto que estaba en la región, y podía verlo, y aquí ayudaba muchísimo más, porque eran un recibo muy grande, y a veces necesitábamos ver qué es lo que se había hecho efectivamente, y nos permitía comparar también una fecha con la otra. Esto que Enrique lo va a explicar más adelante con temas de ASDID, nos ayudó también, fue muy interesante, porque a veces mirabas y tenías una foto con el cielo rasgo ya tapado, pero regresabas tres días antes, y ya no está tapado, entonces podíamos ver de alguna manera cómo estaban, si es que había algún problema de actualización de planas. Y por supuesto, también nos ayudaba muchísimo en sesiones de, sesiones de ASDID, podríamos tener el modelo a un lado, este que está con el coordinador BIM, aquí tenemos a uno de los jefes de producción, que está viendo su HODL Builder, y está de alguna manera trabajando de cómo es que hay una zona que de repente tienen que liberar, y que necesitan información de ahí, o sea, incluso un ahorro de tiempo, porque no tienen que ir ahora para poder de alguna manera ver, tomar fotografías, regresar, no olvidar algo como es, y ahí haces un ahorro de tiempo muy importante, ¿no? Y por supuesto también, esto se acopla mucho con HODL Builder, que es esta plataforma, con plataformas de modelo BIM, con Revit, que nos permite a nosotros también hacer una comparación, digamos, visual, prácticamente, de cómo es que podemos tener, si es que está listo o no está listo, ¿no? Algunas de las instalaciones que tenemos ahí. Bien, ahora Enrique va a explicarles el tema de sistemas integrados y esta última parte de la exposición. Bueno, buenas noches con todos, aprovecho la oportunidad para agradecer a la organización por la invitación, sobre todo a César Gutiérrez por el esfuerzo y el éxito que se viene dando en la presentación. Este es un buen esfuerzo para compartir ideas y sobre todo las buenas experiencias y malas también que se han dado dentro del proyecto que nos va a ayudar a todos como país a salir adelante de la productividad. La parte que me toca a mí es la final del IPD y de cómo se aplicó en la Viena. Entonces, esta parte incluye los sistemas integrados y el ejercicio del desempeño, así como las conclusiones. En primer lugar, cuando nos referimos a sistemas integrados que no solamente se vea como normalmente conocemos a Vien que lo que hace es ver que los tubos no choquen con la estructura, por decir algo. Eso puede ser en fases iniciales que nos ayuda mucho para el proyecto, pero eso no significa todos los sistemas integrados. Lo que ven en la pantalla es un ejemplo de cómo es que los sistemas se integran y no necesariamente hay un choque entre ellos. La gradería del centro acuático en la Viena en estructuras tenía una sección típica, pero por algún tema de la visual que se tiene que dar desde la gradería hacia las piscinas y que este es un recinto que está homologado a nivel internacional, no solamente en Lima, sino que las condiciones que se tienen en Lima son las mismas que en Toronto, en Frankfurt, en cualquier parte del mundo. Entonces, esa gradería no es una gradería común, no tiene una sección típica. Esa sección que tiene es parabólica, entonces no existe una sección típica. Entonces, eso para explicarle a las personas que iban a armar encofrado, principalmente los que iban a armar encofrado y el acero, era un poco complicado, eso es que lo hacemos de la manera tradicional. Entonces, lo que hicimos fue modelar justamente lo que hemos acordado y extraer un plano a partir del modelo para actualizar metrados y obtener sketch y ese corte con elevaciones en cada peldaño era lo que se entregaba al encofrador para que ellos mismos modularan su encofrador. Entonces, integramos el acero, el acero, la arquitectura usando un modelo que fue el camino que adoptamos. Información confiable a partir de planos obtenidos desde el modelo. Eso es cómo se ocurre. Otro ejemplo de sistemas integrados es el cuarto de bombas del centro acuático. Imagínense que en un sótano, en el sótano 2, tienen sistemas de HVAC para la ventilación de los cuartos técnicos que vale decir esos cuartos técnicos tienen unos calderos gigantes para las piscinas así como para el agua de los baños en general. Tenemos un cuarto para los filtros, necesitamos una cámara de compensación para nivelar los niveles del agua y todo eso dentro de un nivel al costado de las piscinas. Ese ha sido el más claro ejemplo de cómo es un sistema integrado. tanto por la parte de compatibilización geométrica como la integración entre sistemas. Porque no solamente basta que la bandeja eléctrica esté separada de las tuberías de agua, sino que tienen que tener una distancia mínima y aparte el instalador debe tener espacio para poder meter su mano. Entonces, ese es un claro ejemplo de que la construcción se hizo primero en la computadora, nos pusimos de acuerdo no solamente los diseñadores y el coordinador sino la misma gente que iba a instalar la tubería o el ducto. Así como hay un last planner en la filosofía de Lean, hay un last, el último que va a instalar, él tiene que estar metido dentro del proceso para trabajar en sistemas integrados. De esa forma logramos que el prototipo virtual se lleve la realidad. Le colocamos siempre un 90% del match porque hay cosas que no modelamos porque nos ocupa mucho espacio, es bajo el costo-beneficio. Me demoro mucho modelar cada toma corriente pero en realidad cuando lo llevo en el modelo me lo hace más pesado y no me va a servir para mucho. En algunos casos, en multijumileres probablemente sí, pero en el caso del sótano 2 del centro cuántico no tenía mucho sentido. Otra estrategia que usamos para sistemas integrados un poco también facilitado por el BIM y el de las planas fue los trenes de trabajo usando prefabricados en el bowling que es un bowling subterráneo porque sobre este bowling hay una pista de calentamiento de igual tamaño que la pista atlética que probó usar y por salvo que tiene un cargo y menos que no tiene graderías. Aún así, sigue siendo un bowling que es subterráneo y ustedes han visto que en las pistas del bowling y en el techo son luces libres. Entonces tuvimos migas prefabricadas de 30 metros. Entonces, yo nunca había visto migas prefabricadas de 30 metros. Lo cierto es que mi background principalmente es en edificaciones, pero se tuvo toda una estrategia. El sistema integrado no solamente se dio desde cómo colocarlo en las columnas que ya después tenías que dejar unas características especiales, sino de cómo voy a entrar las vigas de 30 metros con una puerta que es de 20. Entonces, cuál es la maniobra que tengo que hacer, cómo voy a levantar las vigas, cómo se van a colocar, cómo va a ser el techo sobre él, cómo coloco las capas de la tierra, del césped que se va a colocar sobre él. Y no hay cruce geométrico, pero los sistemas tienen que trabajar bien entre sí para poder tener un sistema integrado. Y se logró. Se logró en la pista de calentamiento, se muestran unas fotos del proceso y pudimos llegar a la meta. También tuvimos bastante estudiar más común para edificaciones, el tema de prelostas aliqueras para el caso del estadio, usamos bastante prefabricado. Y finalmente, todos estos procesos, sistemas, personas que usamos de manera integrada, tienen que llegar a un objetivo. Y el objetivo en este framework del IPD es el edificio de alto desempeño o High Performance Building o HPV como lo van a contar en la bibliografía. Este edificio de alto desempeño tiene que cumplir con cuatro características que más o menos se las hemos contado. Tiene que ser construible, o sea, aplicar el concepto de constructabilidad. Tiene que ser funcional, es decir, tiene que servir para lo cual fue pensado. Tiene que ser sostenible, o sea, no debe dañar de una manera irresponsable el medio ambiente. Y debe ser operable, no debe ser extremadamente caro operar el edificio durante su vida útil. En la bibliografía lo tuvimos mapeado como parte de los objetivos iniciales antes de iniciar el proyecto porque a partir de los objetivos es que tú explicas un sistema de gestión y un equipo de trabajo. Entonces, para ser construible trabajamos con sistemas 4D para analizar la constructabilidad. Tuvimos una estrategia de parafe ubicados como bien demostrado. ¿Qué ejemplo más claro de que algo fue construible y seguro que fue uno de los proyectos de edificaciones y no el proyecto con mayor cantidad de horas hombres en accidente de tiempo perdido, ¿no? 66 millones y fue un proyecto que se realizó 18 meses en diseño y construcción. Ha sido un proyecto funcional porque se logró el objetivo que teníamos mapeado inicialmente en términos prácticos, ¿no? O sea, se lograron desarrollar los deportes que tenían que hacer en los veños y que no se tome poca importancia al tema de la homologación, que es algo que nos quitó el sueño mucho tiempo. Porque, por ejemplo, para el centro acuático, los que homologan son la fina, ellos vienen cada... o sea, teníamos una oportunidad para hacerlo bien porque vienen cada cuatro meses. Entonces, si nosotros llegamos a dos meses antes de acabar el proyecto, no teníamos cuatro meses más para una segunda oportunidad. entonces, teníamos que hacerlo bien a la primera y así con todos los veños. Ya vamos a ver unos ejemplos más claros de ello. Pero, ese proceso estricto de homologación en el cual vienen con un fajo a revisar que las medidas de cierto muro al otro muro sea 25.0001. Ese es un proceso que hemos pasado no solamente para los muros sino para 100 criterios más. El estadio que tenía una barrera evidente es otro ejemplo porque justamente la velocidad del viento interrumpía al corredor y como tiene que tener las mismas condiciones en todo el mundo se colocó una barrera para que no interrumpa el viento en esa dirección. Sostenible porque hemos trabajado la sostenibilidad en ciertos puntos hemos usado iluminación artificial en el centro acuático a través de su vertuco este es un legado que va a quedar para la comunidad no se trabajó solamente para los juegos tenemos un modo juego y un modo legado que va a quedar para el uso común y operable en el sentido de que por ejemplo es común tener planos que no conversen con lo que está haciendo en la realidad aunque suene contradictorio en este caso el flujo nos ha permitido tener un asbill que es un 95% de la realidad ¿no? porque el flujo era diseñamos en un fast track de oficina técnica antes de que pase producción tiene que pasar por el modelo en una de las partes que están modeladas esto se firma se construía si había una diferencia entre la construcción y lo que estaba en el modelo se emitió una no conformidad se emitían las observaciones y se regresaba un plano con anotaciones hicieron un cambio que el modelo tampoco es perfecto sino que no tenemos que asumir cosas se emitió un redline y esa información alimentaba el modelo a partir de ese modelo fue que se generaba un plano que nos ayudó a tener planos que nos van a servir para la operación y mantenimiento del edificio justamente acá hay un ejemplo de cómo verificamos las distancias que se esté cumpliendo lo que hemos pactado en el modelo de realidad usando iPads y distorsiómetros un ejemplo de cómo llevamos el iPad a la hora a tomar medidas e inclusive los subcontrativos por iniciativa propia sin que esté dentro de sus bases que tienen que tener en este caso estaba dentro de sus bases que tenían que tener un iPad pero muchas veces tenían dos o tres y nadie se los pedía simplemente que ellos trabajaran mejor de esa forma como comentarios generales el uso de los drones nos ayudó también a una supervisión semi-automatizada imagínense si el gerente del proyecto o en realidad cualquier persona tenía que caminarse toda la viena que viene de aviación hasta San Luis no le iba a dar el día entonces teníamos el drone el cual recorría con vuelos automatizados y tomaba fotos para ver desde arriba cómo estaba el avance del proyecto en el tema de las homologaciones un comentario que les quiero dar es como teníamos solamente una oportunidad entonces ¿qué haces cuando los seres tienen solamente una oportunidad? lo revisas 30 veces si nosotros comenzamos a hacer un levantamiento topográfico punto por punto asumiendo un minuto por punto nos íbamos a demorar la vida entonces lo que hicimos fue usar la tecnología que ya habíamos adquirido a los anteriores en este caso el escáner láser para capturar la realidad a través de una nube de puntos y hacer un match entre la nube de puntos y el modelo entre el as-bit y el as-design juntábamos comparábamos hallábamos hallábamos diferencias y recién a partir de esas diferencias nos íbamos en los puntos específicos para que se tenga que elijar cierto humor cierta estructura u otra entonces ejemplos de nube de puntos que se trabajó para la barrera de viento para verificar que el ángulo de la barrera esté de acuerdo con los estudios de viento que habíamos tenido solamente me parece ver acá Henry Ocropoma que fue el especialista en este sistema de nube de puntos con su equipo con resultados bastante favorables en nuestro proyecto y este es como se generaba los as-bit primero la nube de puntos a partir de la nube de puntos se levanta un modelo y del modelo salen los planos el resultado más de 600 planos que han salido directamente del modelo y el uso de realidad virtual es fácil relativamente para arquitectos ingenieros poder ver el plano y entender cómo va a quedar la edificación pero no somos los arquitectos o ingenieros necesariamente los que vamos a usar el edificio sino solo puede ser el director de un poléctio que es un profesor el médico que es en un hospital o los atletas que son en el caso de la vivienda entonces cómo les hacemos ver el resultado final no solamente vendedor del render que es en el caso más óptimo lo hacemos a través de la realidad virtual le ponemos los lentes le ponemos los sensores y comienzan a navegar por el proyecto ¿cómo va a quedar? comienzan y no solamente edifican este ambiente sino pueden navegarse horas y horas a través del proyecto hemos tenido ejemplos en los cuales directores de colegio han estado con los óculos una hora porque recién en ese momento cuando se pusieron los lentes de realidad virtual entendieron cómo iba a quedar su proyecto entendieron cómo iba a tener un edificio de alto desempeño y experimentos que hemos tenido en realidad aumentada a través de dispositivos móviles entonces este es el framework del IPD por un lado los cuatro puntos importantes que les hemos mencionado y los enailers que son los que facilitan la integración de estas burbujas que normalmente se ven por separado son el BIM que entendamos en el framework del IPD como el músculo tecnológico las decisiones ICE que se refieren a las personas el Project Production Management que está relacionado a los procesos LINK o sea tecnología personas procesos y métricas ¿no? que es normalmente pensamos en la trilogía tecnología personas procesos usamos eso y funciona pero si no tenemos unas métricas que alinean el uso los objetivos particulares de esas tres cosas no los vamos a alinear los objetivos BRANTS que tiene el cliente importantísimo el uso de métricas que va relacionado a este con el título del congreso transformando retos en realidad el edificio de alto desempeño no solamente es hacer lo que lo que sale el plano el edificio de alto desempeño es uno que satisface las necesidades las personas se lo van a usar no solamente las necesidades funcionales sino que en un sentido más amplio ¿no? no solamente ha servido para albergar a los deportistas y al espectador sino que para que se sientan bien y que sea un orgullo para nuestro país que es lo que yo veo en carne porque que hemos logrado y eso es todo de mi parte les agradezco mucho por su atención gracias gracias Gracias.